Último segmento de carnaval en este anuario de Simplemente Corrientes y tiene que ver con el show de Sapucay 2016. Lo disfrutamos, lo revivimos y lo recordamos. La historia del show de Sapucay transcurre una noche del 5 de enero en una plaza del barrio Cambacuá, a pocas horas de celebrarse la fiesta de San Baltasar, en la que una niña huérfana, antes de dormirse en el banco de la plaza, pide no estar sola esa noche. Ruego que es escuchado y por solo esa noche la acompaña la presencia de su madre, que cuenta la historia del origen de la Noche de Reyes y la devoción a San Baltasar, santo protector de los Cambacuá. Buenas noches señora, que tengan una feliz Noche de Reyes. A seguir trabajando, aún quedan muchos juguetes por arreglar. El bloque número uno del show transcurre en la juguetería con mucho trabajo por la Noche de Reyes. La niña de esta historia mira la vidriera y sueña con tener algún día todos esos juguetes que mágicamente cobran vida e interactúan con ella. Salen de la vidriera, juegan, cantan y bailan. Pero solo es un sueño y está sola y llueve. Pesadillas y miedos en una noche oscura ingresan al escenario para atormentar a nuestra protagonista que corre hacia una plaza del barrio Cambacuá. Vamos a matar tus fantasías Somos tus más profundos miedos Mi dulce niña, duerme tranquila que yo te contaré una historia En Oriente hace miles de años tres sabios se preparan para un largo viaje En el bloque número dos una estrella fugaz atraviesa los cielos y la magia de Reyes trae de vuelta a la madre de la niña que con sus cantos e historias la acompañará esa noche Poco a poco se empieza a desarrollar el relato del origen de los Reyes Magos que desde Oriente se preparan para honrar con ofrendas al nuevo Rey que está a punto de nacer Es la guía de la estrella de Belén y la voz de un ángel que anuncia el nacimiento de una nueva era para el hombre Nace Jesús Nace Jesús En el bloque número cuatro denominado sincretismo la Iglesia de Cristo la Iglesia de Cristo trasciende el tiempo y se instala en la colonia Nuestros afrodescendientes oprimidos deben adoptar de modo impuesto una figura cristiana para venerar Se ven reflejados en Baltasar el más moreno de los tres reyes y lo adoptan como santo Lo sacro cristiano y lo afro se funcionan dando origen al nuevo santo San Baltasar Un choque de mis cuerdas Y un rosario entre tus manos Alabando a un gran dios Es el choque de cultura Sincretismo donde nace Una mezcla de candombe Alegría Es corriente, es colonial y el pueblo se prepara para festejar Un zapucay rompe el silencio y en el centro de la ciudad confluyen la aristocracia los esclavos y los vendedores ambulantes en un cuadro dinámico y alegre Los rituales se suceden y la ceremonia del cambio de capa al santo es un ítem imprescindible El ingreso al escenario de un grupo de lavanderas a orillas del río Paraná convierten la escena en un enredo cómico costumbrista La ropa blanca La ropa blanca La ropa blanca Vamos a ir al santo car Lavan, la van Lavan, la van Lavan, la ropa blanca Lavan, la ropa blanca Ay, mi santo car Cuida mi niña Se escuchan repiquetear los primeros tambores y la fiesta está a punto de comenzar Ya es hora de que la madre deje a su niña que se despide dejando un obsequio que le recordará que nunca va a estar sola Es así que comienzan los festejos en el Cambacuá y la fiesta en honor a San Baltasar El escenario se llena de devotos celebrando a su santo Hay tambores y la niña aprende a rezar con bailes San Baltasar se hace presente y colma el escenario de regalos Es la fiesta del santo Cambac Es la fiesta de Zapucay Nunca dejen de soñar Nunca dejen de bailar Una noche de negros a final los jueces de paz el callejón se hace presente cuando ellos de rep fill Snow y el arroz son bic Roosevelt y la fiesta podían empezar y el Ideally así que toda primero cada se hace presente y el se le corre en el segundo SE Gracias.